Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, Filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, cine sin pantallas, este programa que hacemos con les amigues Fiorella Sargenti y Roger Cosa. Todos los programas los dedicamos a un tema, y el tema de hoy es nada menos que Hugo del Carril. Hugo del Carril como realizador, un poquito también como la tremenda personalidad que fue, pero nos vamos a tratar de concentrar en su trabajo como director de cine. Es la primera vez creo que le dedicamos un programa a un realizador, ¿no? Es la primera. ¿Cómo corresponde? Y entonces está bien. ¿Y a quién corresponde? Yo creo que sí, porque su personalidad como realizador, el problema con Hugo del Carril es que fue muchas cosas, y que además sorprendió a sus seguidores, incluso críticos, con lo multifacético de su trabajo, porque empezó siendo esencialmente un cantante, un cantante de tangos. Eventualmente llegó a ser el cantante de tangos más popular después de Gardel, pero después de eso, y por ser cantante de tangos, va a parar al cine, ¿no? Como cantante de tangos. Eventualmente también fue galán, porque tenía una presencia cinematográfica, ¿no? Pero no conforme con eso, después de ser galán durante varios años y de transformarse en una de las estrellas indiscutidas del cine argentino, resulta que el tipo se puso a dirigir. En 1949 se le ocurrió dirigir una película. No solamente la dirigió, sino que además la escribió. Y no solamente la dirigió y la escribió, sino que además la produjo. Y eso ya lo vuelve una figura completamente única en el cine argentino de estudios, en el cine argentino de la época clásica, ¿no? No se me ocurre otro ejemplo así. Y mantuvo esa independencia de criterio y esa capacidad para ser imprevisible a lo largo de toda su vida. Y por razones que yo no sé identificar, sino solo por su inquebrantable profesión de fe peronista, porque no hay otro motivo realmente, su obra cinematográfica quedó postergada por la crítica, ¿no? Es decir, eso sumado a que durante mucho tiempo fue muy difícil de ver, hizo que se lo considerase siempre como un director prácticamente de una sola película, Las aguas bajan turbias, que se transformó en un clásico casi inmediato del cine argentino. Pero hizo alrededor de 15 películas. Entonces, ¿qué pasa con las otras? ¿Y por qué cuando uno va a buscar una crítica de esas películas se encuentra con comentarios más bien fríos? Se encuentra, sobre todo los críticos de los 60, se encuentra uno siempre con la misma impresión, con la impresión de que lo quieren elogiar, pero no lo hacen. ¿Y por qué no? Porque era peronista. O sea, yo ya a esta altura he llegado a esa conclusión porque no tiene ninguna lógica la actitud de esa crítica. A mi entender, y cuando uno revisa las películas, el tipo es, para la historia del cine argentino, igual de importante. Como cineasta, por eso estoy dejando de lado las otras facetas de su personalidad, el tipo es igual de importante que Leonardo Fabio o que Leopoldo Torrenilson. Si vamos a nombrar tres directores del cine argentino, tiene que estar Hugo del Carril. No sé qué les parece a ustedes. Algo que me parece bastante simpático es que podés no haber visto nunca una película, no saber ni que existe, pero seguro que lo escuchaste por la marcha peronista. Eso me parece como, ese nivel de trascendencia más allá del cine me parece también espectacular. Roger. Es algo, es cierto eso. Yo cuando era chico me recuerdo que, pero cuando era muy chico, yo confundía del Carril con Gardel, no lo sabía distinguir, literalmente. Me acuerdo cuando lo vi en la tele, cuando lo vi en las películas de Gardel, si era él o era el otro. Bueno, él hizo de Gardel también, ¿no? Claro, por eso mismo. Pero nunca sabía cuál de los dos era cuando era Gardel, porque como Gardel también hizo cine, me resultaba confuso. Y es verdad que tiene una estampa parecida. Volviendo a la pregunta inicial de Fernando, si está entre los tres o cinco o diez grandes realizadores, cineastas del cine argentino, no tengo un segundo de duda y tampoco tengo dudas de que parte del desdén o la omisión que suele menoscabarlo o al menos no darle el lugar que corresponde tiene que ver con que es peronista. Curiosamente, hay grandes señores de estas peronistas en este país, ¿no? Bueno, entre los tres más grandes hay dos. Es muy notable, ¿no? Antes estaba en el consenso, era más equilibrado. Lo teníamos a Nilsson de un lado y a la lado a Fabio del otro. Bueno, ahora estamos incorporando un tercero y se desbalancea ese equilibrio. Se balancea, no. Y yo incorporaría a Pino Solanas, ¿no? Digamos que los tres grandes peronistas de la Cámara son... Hay otros, ¿no? Pero estos tres que han demostrado algo muy interesante. Ser peronista no significa hacer propaganda peronista en las películas, porque ninguno de los tres hizo eso. En ningún... No, no. Lo más cerca que ha estado Hugo el carril del peronismo en su cine es en una película que hizo para el sindicato Luz y Fuerza, que por otra parte lo hizo para la federación. Entonces es un origen pluripartidario el que tiene ahí el sindicato, ¿no? No, no, no. Es más, yo recuerdo siempre... Yo lo vi una vez en mi vida, gracias a mi papá que me llevó a verlo, cuando en el 83 él fue a cantar con el cesteto mayor en el Bauen. Y como no había cantado durante toda la dictadura, no había actuado en público en Argentina durante toda la dictadura, actuaba en Uruguay, pero no en Argentina, en parte porque estaba prohibido y en parte porque no quería. Me causó mucha impresión dos cosas de él. El amor del público. O sea, estaba repleta la sala. Está bien que el cesteto mayor además era extraordinario, ¿no? Pero la sala estaba repleta. Cuando apareció él, hubo una ovación que no me voy a olvidar en mi vida, y por supuesto era una presencia imponente, y hubo otro gran momento. Entre canción y canción, entre tango y tango, la gente le pedía, le pedía cosas de su repertorio. Don Hugo, pobre gallo Bataraz, Don Hugo, pobre mi madre querida, Don Hugo. Y sale uno y le dice, Don Hugo, la marchita, Don Hugo. Y él responde, caballero, este no es el lugar. Separando, separando, separando. La cosa multifacética que nunca se confunde, ¿no? Que nunca se confunde. Las cosas en su sitio. Militante, siempre. Pero también artista, ¿no? Y artista que embroma a los demás diciendo las cosas como él las piensa y no sé qué. Entonces, si vos admiras el trabajo de él, tenés que aceptar eso. Pero no vas a encontrar ese trabajo condicionado en ninguna forma por ese compromiso político, salvo en términos generales, ¿no? La preocupación por la desigualdad, bueno. Y valores que él entendía que el peronismo encarnaba. También hay una relación muy particular con la religión, que eso se ve por fuera y en las películas, con el catolicismo, ¿no? Eso me llama mucho la atención las últimas entrevistas, la preponderancia que tiene la providencia de Dios, ¿no? Divina. Dios manda. Dios... Y eso es raro porque en sus películas está desde el inicio de eso, ¿no? Más o menos. Más o menos. Él era, que yo sepa, era anarquista. O sea que no sé qué profesión de fe tendría. Católica. Sí, sé que... Mirá, no sé. Sé que en un momento... Él hace una película en España que se llama El negro que tenía el alma blanca, ¿no? Es una adaptación famosa. Y le obligan a poner al final un texto referido a la muerte del protagonista, que bueno, que como que... El texto no me acuerdo qué decía, pero algo así como que Dios los unió en el más allá. Y él era el dueño de la película acá en Argentina. Él acá lo sacó, dice el texto. Y en general, a diferencia por ahí de otros realizadores, no dejaba... Por ejemplo, son muy parecidas en tema, Las aguas bajan turbias y Prisioneros de la Tierra, ¿no? Las dos son sobre los mensús, en los yerbatales milloneros, la explotación. Pero la película de Sofici, que está basada en cuentos de Quiroga y qué sé yo, desde el título plantea una condición trágica. Se es prisionero de la Tierra y no de la explotación de otros. En la película, por supuesto, están los explotadores, no es que no estén. Pero hay una idea de un destino trágico, que no importa que sea lo que haga el mensú, que siempre va a estar condenado a eso, a ser explotado. Mientras que en Las aguas bajan turbias hay una solución, que es la misma que él plantea en todas sus películas sociales, que es la solución, es la unión de los que están en la misma condición. Sí, no, no hay duda. Y además, me parece... No la providencia, no la... No, lo sé, lo sé, lo sé. Yo veo una cierta tensión ahí. Sobre todo las últimas... Yo me la pasé escuchando en estos días entrevistas tardías de él. Tampoco hay mucho para ver, pero hay. Y me llamaba la atención, porque sus películas, por ejemplo, una película como El culpable... El culpable no tiene Dios. El culpable tiene... Claro, no tiene Dios. No tiene Dios. Tiene la conciencia. La conciencia. Es la conciencia el último límite de quién decide sobre su propio destino. Y sin embargo, después yo veo esa contracara y dice, qué raro, quizás es una cosa de la edad. Sí hay algunos elementos en algunas películas. De hecho, digamos, ya con la primera, con su ópera prima, hay una dimensión ahí vinculada con el perdón de Dios, el asesinato, etcétera. Puedo hablar eventualmente. Pero me llamó la atención, ¿no? Esa tensión. Porque hay algo que a veces está en las películas y algo que no está en las películas. Sin lugar a dudas, lo que sí queda claro, Fer, es que se trata de un cineasta que no puede ser tipificado como el cineasta peronista o el cineasta, en algunos momentos también tratado de comunista, porque tomaba a veces libros que tenían alguna incidencia por ahí. Hubo tensiones en su momento hasta qué punto él miraba esa posición social. Bueno, como le pasó también a su amigo Mero Manzi, que con todo el grupo de Forja, básicamente trataban de entender la realidad argentina con parámetros que no fueran trasladados, digamos, de la realidad de otros países. Básicamente, los comunistas pensaban que los de Forja eran fascistas y los fascistas pensaban que los de Forja eran comunistas, ¿no? A él le pasó exactamente eso. Sí, sí, fue así. Es cierto lo que vos decís de la falta de registros de él, de registros de entrevistas filmadas, por ejemplo, hay muy poquitas sobre cosas muy puntuales. Grabadas por ahí hay un poco más, pero son muy pocas en proporción a la dimensión de la figura de la que estamos hablando, ¿no? Porque, como decíamos antes, como decía Fiorella, todo el mundo conoce a Hugo del Carril. Si Hugo del Carril es un artista que va a permanecer vivo en la memoria popular, aunque solo sea por haber cantado, no solo la marcha, pero haber cantado. La gente que lo recuerda como cantante, como el extraordinario cantante que fue, sabe quién es Hugo del Carril. Hugo del Pueblo, le decían también, ¿no? Que bueno. Y además está, por supuesto, el tema de la marcha. Además también me parece que no es solamente el pueblo argentino. En México también es alguien querido. Claro, claro. Iba para ese lado porque me parece muy parecido ese derrotero con el de Leonardo Fabio. Porque Leonardo Fabio también, al revés, ¿no? Primero filma y después canta. Pero canta y como cantante le llega a un montón de gente a la que no le había llegado como actor o como cineasta. Del Carril hace al revés. Del Carril empieza transformándose en una estrella gracias al canto y después entra en la otra órbita, ¿no? Y después lo otro que es extraordinario es que cuando dirige, siendo que es un tipo de la radio y del tango, dirige en términos exclusivamente visuales. O sea, sus películas son películas que en donde la imagen manda siempre. La imagen es lo más importante de todo realmente. No la palabra, ni siquiera la música, ¿no? La imagen es lo relevante. No, no. Si bien siempre se ve como una... No digo un obligatorio. No un imperativo, pero tampoco una concesión, pero sí un reconocimiento que él es un hombre que canta. Entonces siempre hay un momento... No en todas las películas, pero siempre hay momentos de música. Generalmente la música es diegética, no es extra diegética. O sea, es parte de lo que están haciendo los personajes. Y son momentos de una belleza absoluta, ¿no? Las canciones... Bueno, no solamente en las aguas bajanturias, pero... Las primeras películas, sobre todo en las primeras películas, aparece cantando bastante. Porque él decía que el público lo conocía como cantor y entonces para no defraudar el tipo IVA. Hay, entre esas pocas entrevistas, hay una que me gustó especialmente por la buena calidad del audio y por lo que dice él. Es una entrevista que grabó en 1979 un periodista uruguayo, Alfredo Carlos Dijero, que falleció, falleció el año pasado y que hizo durante 40 años en la radio uruguaya un programa llamado Así es Carlos Gardel. Este hombre, Alfredo Carlos Dijero, entrevistó a Hugo del Carril en una de las visitas que él hizo a Montevideo para trabajar allí, es de los pocos que le preguntan por su cine, por cómo entró en el cine, cómo se introdujo al mundo del cine y después por algunas películas, ¿no? Es decir, es muy raro encontrar esto en las entrevistas. Y bueno, entonces le vamos a pedir prestado, simbólicamente, porque no podemos hacerlo directamente, a Dijero esta entrevista, que está de todas maneras en Internet, es pública y con el debido reconocimiento, porque fue él el que lo grabó en ese momento, para que el propio Hugo del Carril, para escuchar en la propia voz de él, cómo fueron algunos momentos de su carrera que para nosotros van a ser importantes a lo largo de este programa. Vamos a empezar por escucharlo, contar cómo fue que llegó al cine de la mano del director Manuel Romero. Lo escuchamos. Luego de Radio Nación ingresé a Radio El Mundo. Radio El Mundo se hizo un homenaje a Gardel, creo que un mes después de su muerte. En esa audición intervinieron Tito Lusiardo y Rosita Moreno, que había sido partner de Don Carlos. Y yo canté dos cosas de él, creo que fueron El Día Que Me Quieras y Por Una Cabeza. Como Romero había sido también el que había lanzado a Gardel cinematográficamente... Las Luzes de Buenos Aires. Las Luzes de Buenos Aires, en John Bill. Él escuchaba el homenaje que se le iba a hacer. Y me oyó. De manera que toda esa suerte que se me había negado en estos largos años, siete años de recorrer caminos, se me fue empezando a dar atropelladamente. Me llamó Romero, degusté con él, los muchachos de antes no son domina, después hice una película, dos películas con Don Florencio, para Ravichini, y bueno, de ahí seguí mi carrera. Madre Selvas, Gente Bien, La Vida de Carlos Gardel, El Astro del Tango, La Cabalgata del Tango, El Último Payador. No las mencione todas porque son más de 60, tenés cabalos de hijos. Escuchábamos nada menos que a Hugo del Carril, entrevistado por Alfredo Carlos Dijero, contándonos sus comienzos en el cine. Y, bueno, ese audio no nos deja más remedio que escuchar precisamente a Hugo del Carril en esa película, cantando el tango Tiempos Viejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Veinticinco abriles que no volverán! ¡Veinticinco abriles volverá a tenerlos! Si cuando me acuerdo, me pongo a llorar. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos del 12? Parra Antigua de Ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermano, yo y vos solo para recordar Y acordás las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor Que acordás hermano, la rubia Mirella, que Quintel lo veas en algo a por Rivera Casi me suicido una noche por ella Escena 25, plano A, toma 3 Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca, cine sin pantallas Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, estamos hablando sobre el maestro Hugo del Carril Una gran duda siempre para sus biógrafos fue justamente en qué momento a él le surge esta vocación de realizar, de dirigir Y luego hay otro misterio que es, sobre todo frente a la evidencia de lo extraordinaria que son sus películas ¿Dónde aprendió? ¿Cómo aprendía cine un tipo de 1940? ¿No había escuelas? Claro, no había escuela No había ningún espacio institucionalizado de enseñanza, no había nada de eso Claro, él tenía la ventaja de frecuentar los sets como actor Entonces lo único que podemos deducir es que el tipo se quedaba, en lugar de irse el camarín cuando no le tocaba filmar Se quedaba mirando, ¿no? Y fue aprendiendo así despacito Ahora, Manuel Romero, por ejemplo, que es el director con el que él empezó No tenía ni remotamente el estilo visual de él O sea, era un estilo completamente diferente Se me ocurre, tal vez en México, él hizo dos películas en México Y viste que los mexicanos tienen una relación con la luz Estudios No, y con la luz, con el expresionismo Sí, hay algo, esa sería una buena hipótesis o conjetura, ¿no? Porque es verdad cuando uno piensa, bueno, en casi todas las películas, ¿no? Pero se nota a la legua en Más allá del olvido Que ahí sí hay algo que uno puede remitir a cierto cine mexicano a la década del 40 y del 50 Pero es un caso muy distinto al resto Porque tampoco yo recuerdo que él diera cifras en un sentido cinéfilo, digamos Uno recuerda, no sé, bueno, quizás Fabio Bueno, Fabio sí reconocía, incluso con Torre Nilsson Tenía un bagaje sobre la historia del cine Yo no recuerdo grandes sentencias por parte del carril Quizás vos sí Pero la impresión es esa ¿De dónde proviene su sabiduría, su praxis cinematográfica, no? Quizás la conjetura que vos haces ahora Entre lo que él puede haber visto con Romero Su paso por México Pero después de eso no está muy clara ¿Cuáles serían las influencias? Porque hay películas que tienen cosas de Western Pero tampoco es estrictamente un John Ford, un Hawks No, pero yo pienso sobre todo en esta cosa de la imagen De darle predominio a la imagen Cuando los cineastas que hacían eso en Argentina eran muy poquitos Y gente formada en Europa Daniel Tiner, por ejemplo, era un tipo que pensaba en términos de imagen Ralph Papier, que hizo, protagonizada por Del Carril, hizo Pobre y Madre Querida Y el último payador, que tienen una visualidad muy potente Pero también un tipo formado en Europa En general los cineastas argentinos Salvo Zaslaski, que no estaba formado en Europa Pero tenía una formación, digamos, priorizaba a él en su formación lo europeo Todos venían del tango, de la radio, del teatro de revistas Es decir, no venían de un medio esencialmente visual O tenían una formación pictórica Todo el cine de Del Carril está pensado desde la imagen Eso es lo que es extraordinario, lo que es raro Lo que es medio inexplicable Francamente es algo que vos decís Uno ve las películas, uno se pone realmente a mirar una tras otra Y trata de entender qué filiación se le puede dar Es muy difícil encontrar una filiación clara Hay elementos, pero no es muy preciso Uno no podría decir ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? No se parece a nada Y a la vez, también se hace difícil Porque es un cine que tiene una esencia extraordinariamente popular Entonces, tampoco se diluye, entre comillas, en el candor de lo popular Y al mismo tiempo tampoco tiene, como el caso de Fabio Que vos ves, elementos de una cierta sofisticación Que tiene que ver con una inscripción del cine moderno Que viene probablemente de Torre Nielsen Pero acá es realmente difícil Lo toma para mí una singularidad Es una anomalía, una anomalía del cine popular Eso es como yo lo trato de abrazar Es muy cierto eso porque aparte Él definía, ponía al público como prioridad Incluso en las pocas entrevistas que hay Dice, yo hice un cine para el público No se arrogaba ninguna pretensión por fuera de eso Parecía estar conforme si la gente le habían llegado sus películas Y es cierto que no son películas crípticas en ningún sentido Pero que a diferencia de lo que muchas veces se entiende como cine popular Están llenas de espesor Es decir, porque trabaja con la forma cinematográfica Para sustentar todo el tiempo eso que está diciendo Hay escenas muy sencillas, brillantemente concebidas Con el uso de la forma de recursos Que están ahí a la mano Para subrayar expresivamente Lo que se está diciendo Sin tener la obligación de hacer que sus protagonistas Sean los que definan todo en el discurso Lo que se entiende como mal cine popular Todo está claro, la cámara se mueve poco Por eso te decía que no se diluye en el candor de lo popular Porque muchas veces lo popular Entendido en cierta forma Simplifica Y acá no hay simplificaciones Además tiene ideas absolutamente fuera de manual Ciertas formas de empleo del flashback Es absolutamente único O ese momento tan misterioso Que se le haya ocurrido Que yo creo que es algo que se le critica La crítica de cine incluso a la argentina Y la gente que incluso lo considera uno de los grandes La forma de plasmar la experiencia de la conciencia En culpable ¿A quién se le ocurre algo así? A que la conciencia sea un otro Que viene y te habla Y que tiene una especie de figura espectral Y parece ser que no hay desinhibición Digamos, no hay inhibiciones Eso ya está alegremente desinhibido Que le permite experimentar con la forma Según necesidades que entiendo yo Entiende él Que está relacionada con una fuerza En el relato Con ideas muy precisas del mundo además Sí, vos sabés que hay un ejemplar Yo nunca encontré más que un guión de él Que es el que dejó para las aguas ganturbias No el guión literario Que eso lo escribió el tipo con el que trabajaba él siempre Que es Eduardo Borrás Sino el guión técnico Eso que hacía el director Por lo menos en el caso De tipo de personalidad fuerte como él Y ahí hay detallado Es muy interesante leerlo Con los apuntes del asistente de dirección Felipe López Y es interesante Las acotaciones Porque tal toma Por ejemplo En más de un momento Una escena Se filma en dos versiones Se filma Fija Y se fija Con un travelling Con un movimiento ¿Cuál queda? Queda la película terminada Queda la versión en movimiento Es decir Él filma las dos Porque no está seguro Pero a la hora de elegir Elige siempre La versión que se mueve Nunca la fija Es muy lindo eso Es muy interesante Dan ganas de conseguir Más de esos materiales Por suerte Por desgracia Esos guiones son muy escasos Vamos a escuchar su versión De cómo entró De cómo se interesó En la realización Que es bastante simple Él lo presenta Como si fuese algo natural Yo no creo Que haya sido así Pero bueno Vamos a escuchar Cómo lo contaba El propio Hugo del Carril Al periodista Alfredo Carlos Dijero En esta entrevista De 1979 Le voy a relatar Un hecho interesante Hubo una época En que Los directores Cinematográficos No van en esto Ninguna crítica Ni ningún reproche Sino que simplemente El arte Transita los caminos Más inesperados Y da los vuelcos Más inesperados Esta vez también Inesperadamente Los directores Comenzaron A abandonar Los temas Tangeros Porque Se comenzaron A hacer Obras cinematográficas Basadas En grandes Autores Europeos Y los directores Pensaban Que era Disminuirse a sí mismo Dirigir una película Tan es así Que así Sin excepción Confieso Que en el año 45 Que fue La primera vez Que me metí a dirigir Me metí a dirigir Un poquitito Digamos Por obligación No encontraba Un director Que quisiera Dirigirme En una película A pesar De que por aquel entonces Bueno Las películas De tango Eran Las que habían abierto Todos los mercados De Latinoamérica Sin embargo Se abandonó Esa línea Entonces Como soy hombre De jugarme A cara o seca Muchas veces Me jugué Y se me dio cara Hice historia En el 900 Significó Un gran suceso Y no solamente Eso Sino que volvió A despertar En los directores El afán De volver A la anterior Día Y así fue Escuchábamos a Hugo del Carril Contándonos Desde 1979 Cómo es que Se le ocurrió Filmar Historia del 900 Que fue su ópera prima Es interesante Porque Otra vez Una de estas Tremendas contradicciones El artista El cineasta Más peronista De todos los artistas Peronistas Cuando menos filmó Fue durante el peronismo Porque Tenía un Un encono Que se arrastraba Desde hacía mucho tiempo Atrás con Apple Que era el Ministro de Información De Perón Y que bueno De alguna manera Lo prohibió O le objetó Distintos proyectos suyos O le complicó La vida infinitamente Durante todo el periodo Peronista Con lo cual Él no filmó Todo lo que hubiera querido Y de hecho Después de esta ópera prima Historia del 900 Trata de filmar Fuera de la Argentina Para no tener problemas Con este hombre ¿No? Filma en Chile Una película maravillosa Que se llama Surcos de sangre Filma en España Como dijimos La versión de La novela de Insúa El negro que tenía El ama blanca Y finalmente Bueno Se resigna a filmar En Argentina Las aguas bajan turbias ¿No? Que empieza un ciclo De cine social Que se prolonga Después a otras películas Esta tierra es mía Por ejemplo Surcos de sangre De alguna manera Como mencionamos recién También Son películas En donde Es muy importante El conjunto ¿No? El contexto Y esto también La experiencia La experiencia De comunidad Yo creo que es un cineasta Que tiene una capacidad Notable De hacer sentir La comunidad Incluso en películas Que no están Cercanas a esto Que vos sugerís Como la idea Del colectivo Incluso en la Quintrala Hay algunos Planos magníficos Donde se ve el pueblo Mucha gente Mucha gente Digamos Es alguien que tiene Una gran capacidad Para agrupar No sé si masas Porque tampoco son Películas de tanta Tanta gente Pero sí Del sentido De lo colectivo ¿No? Y hacerlo funcionar No como un decorado De la cantidad Sino como un elemento Narrativo propio De la lógica De lo que se está contando Porque las aguas Bajan turbias Tiene que ver Con una toma De conciencia Es una gran película De como Los que Los que Bajan la cabeza Tras una situación Absolutamente Inaceptable Toman conciencia Y la levantan Claro La levantan Pero filmar La toma de conciencia No es menor Es bastante difícil Bueno Acá hay un procedimiento Que lo utiliza Yo creo que En las tres películas Se nota más En esta tierra es mía Y en las aguas Bajan turbias Y hay otra Hay otra Bueno en las tierras blancas No pasa eso Pero en estas dos Si pasa O en las tres pasa Que es que para Realzar ese protagonismo Colectivo Él que es la estrella De la película Que es el director Que muchas veces Es el guionista Y que es el productor Desaparece en ese colectivo Totalmente O sea se disuelve Entre sus pares Entonces ya no es Más importante Él Sino todos Y eso a mí me parece Extraordinario Me parece conmovedor Incluso Porque en otras El personaje ese Haría de líder De esa masa Estos no tienen líder Van todas juntas Es verdad En estas tierras mías Está digamos Es él Pero luego Vemos la conversión Desaparece Desaparece En la escena En que toman El tren La escena del tren El tren es una cosa de loco Y está el hermano El hermano El hijo El hijo de Sofich Que viene a rescatar A su padre Y que ahí hay un reencuentro Eso es notable Como también es notable En las aguas bajas Túrbias Que está su hermano Pero también está el otro Uno de los que ya estaba Desde antes O sea Ahí Se va como Expandiendo La toma de conciencia Porque realmente La toma de conciencia De un grupo No de alguien Y no hay un líder Estrictamente Hay sí alguien Que inicia El camino De la conciencia A mí me parece Que eso es Eso es increíble Y no es frecuente Ver algo así en el cine También es una singularidad Y es algo En lo que él Evidentemente creía Por eso en todas Las películas Es la solución Del problema social Es la unión El sindicato ¿No? El sindicato Y por eso también Es de absoluta coherencia Su película sindical ¿No? En marcha En donde Yo creo que por última vez En su filmografía Se vuelve a dar eso En un diálogo hermoso Que yo no sé Si lo escribió él o no Pero que lo filmó Y evidentemente le gustaba Hay un diálogo ahí En una de las dependencias Del sindicato Y se está discutiendo Sobre las actividades Recreativas O deportivas Y uno dice Bueno no Yo creo que el sindicato En realidad lo que tiene que hacer Es pelear por salarios Y asegurarnos Una mejor situación económica Y nada más Lo demás No es cuestión del sindicato Y otro tipo Se lo discute Entonces el primero le dice Perdón ¿Y usted quién es? Y el otro le contesta Yo soy usted ¿No? Que es poner en palabras Esto que decíamos antes Es decir El tipo Que es el que está filmando La película Que tiene todos los números Puestos para ser El protagonista excluyente Elige Ser los otros Ser parte de los otros Una extraordinaria entrega Me parece Y que Por supuesto Piensa la forma La forma cinematográfica Para que eso se vea así ¿No? No es simplemente Una cuestión así De Declaratoria Recién decíamos La escena del tren En esa tierra Esta tierra es mía De pronto En las aguas bajan Turbias Las escenas De todos Los trabajadores Que van Llevando en sus espaldas Lo que han recolectado En el día Es una y otra vez Y es un colectivo Y son las espaldas De esos hombres Hay una meticulosa Forma de registro Sobre el trabajo Y el esfuerzo La fuerza de trabajo Esa es una película Que vos ves Literalmente El concepto Fuerza de trabajo El laburo Claro, claro No tienen nada Solamente tienen La fuerza de trabajo Yo creo que en ese sentido Es También una singularidad Y es extraordinario Lo que sucede Es lo que a mí Me encanta Que se ve En esta tierra es mía Se ve incluso En la historia del 900 Y se ve también En las aguas Bascanturbias Son los momentos Que él filma Peleas cuerpo a cuerpo Parece una cosa Muy llamativa De cómo filma él Una pelea cuerpo a cuerpo Bueno En la historia del 900 Hace una analogía Con la riña La riña de Gallo Claro Pero no hay música Solamente aparece Hacia el final Acción No ves que La acción Tiene una precisión Y lo que implica El cuerpo peleando Con otro A mí Es algo que me Me parece Muy Pero muy propio De cómo él entiende La 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 fricción De dos hombres En una pelea A muerte ¿No? Y Y no hay música Eso a mí me parece Que es una decisión La suspende la música La suspende Claro La suspende No hay música No hay nada Si puede haber música Cuando ya termina La pelea Claro Pero como que no Hiciera falta Subrayar el drama El drama está en esos Dos cuerpos Que se chocan El drama y el ritmo ¿No? Eso me parece genial ¿No? Ahí hay un realizador ¿No? Hay un realizador Que también No sé No entiendo De dónde Pero viene Es que Esta Esa dificultad Para comprenderlo Se profundiza Si nos concentramos En las películas Sobre sus villanos ¿No? Porque Lo fascinaba Evidentemente Le interesaba mucho El tema De los malos Las personalidades Oscuras Ya hablamos de culpable Pero También está La quintrada La quintrada Es un duelo De dos personalidades Opuestas ¿No? Una que representa El bien Que es este Sacerdote Monje Santo Digamos Casi un santo Y ella Que es todo Lo contrario Y la película Es sobre ella Esencialmente Confrontada con él Cuando ella Pierde la gracia De todos Del cura Del propio Realizador Del guionista De todo Cuando ella Comete el pecado Imperdonable Que es todos Los otros pecados Que ella comete Son Hasta se justifican En un contexto Casi De reivindicación Porque gestos De rebeldía Que ellas tienen Incluso algunos crímenes Tienen que ver Con el rechazar El sojuzgamiento Por ser mujer Los personajes masculinos La quieren sojuzgar Y ella se resiste Hasta ahí Estamos todos de acuerdo El asunto Es cuando ella Sacrifica Para salvarse Ella Cuando ella Sacrifica Un esclavo Es decir La muerte De Creo que se llama Salvador El personaje No Ventura Ventura Es el personaje El esclavo Ventura El esclavo Negro La muerte Del esclavo Es imperdonable Eso no se puede hacer Y ahí viene El terremoto Viene el desastre Viene todo Y ella queda Como la película dice Con la cabeza Colgada Sobre los fuegos Del infierno Con esa imagen Entonces Nos vamos Al final del bloque Con una canción Que él hizo Para Las aguas bajan Turbias Justamente Que es Noches del Paraguay Viejo Recuerdo Trae mi memoria Vil y he galado Que es todo un ar Mi pecho enfermo Dulce en ti Pienzan Noches hermosas Del Paraguay Huerfano incierto Sigo la ruta Triste Tragedia De mi pesar Mal nada Posa Mi alma Saluda Sueño En las noches Del Paraguay De ti Distante Me hice Bohemio Canto Mis versos Todo Al azar Sufro Llorando En altas Horas Que no son Noches Del Paraguay Pienso en mi rato Ancho a mi madre Amado A la novia Acaso Que me olvidó Viendo Constante Bellos Reflejos De aquella Luna Que no Vio yo Mi luna Hermosa No me refleja La niebla Fría Cubre Mi Antal No son Tus cantos Menos Tus luces Radiante Luna Del Paraguay Filmoteca El cine Sin pantallas Tercer bloque de Filmoteca Cine Sin pantalla Estamos hablando de Hugo Del Carril Hablamos sobre Los malos Estábamos con La Quintrala Y su pecado Imperdonable Que pasa con Yo Mateo Facundo Toda la película Centrada Sobre el personaje De Santos Pérez El personaje Del asesino De Quiroga Y la forma En la que lo trata En la forma En la que lo elabora Yo hace muchos años Hablé con El guionista Isaac Eisenberg Que estaba enojado Con Del Carril Porque decía Que le había Trastocado su guión Que el guión Era otra cosa Después conseguí El guión No el guión Sino el libreto De Eisenberg Y claro Es bastante distinto O sea que uno puede presumir Que otra vez Del Carril Se apropió de eso Para contar Lo que le interesaba Que me parece Que es esta historia Sobre este ignorante Básicamente Santos Pérez Es un ignorante Es un tipo Que no ha tenido Ninguna formación Es un analfabeto Claro Ninguna educación Y que ha sido criado Por los Reinafe Entonces Les debe Siente él Que les debe Una suerte De devoción filial Prácticamente Todo el tiempo Les está diciendo Si patrón Como no patrón Lo que usted mande Patrón Tiene esa relación Con ellos ¿Qué hacen los Reinafe Lo nombran Comisario? Si Aparte El hecho de Tomar que Digamos La enunciación De la película Yo maté a Facundo Digamos Que el punto de vista Sea el del asesino A mi me parece Que eso también Porque es una película Sobre Facundo Quiroga Directamente No Yo maté a Facundo Y eso le da La película Por la parte Justamente Es un punto de vista Complejo Porque es un punto de vista Rústico Es un punto de vista Que no tiene Es un Bruto Por decirlo así Es difícil Es difícil De funcionar Digo Siendo que Las películas De él son siempre De estructura clásica Y una condición Del cine clásico Es la identificación Del espectador Vos lo que sentís Como espectador Es que no te podés Identificar Exactamente No hay manera Exactamente Entonces sufrís La pasás mal Porque hay una cierta Aspereza En eso Bueno Es una película Áspera Y de una cierta Violencia Totalmente Tiene una Una cosa Tiene también Una estructura Media de western Ya al inicio Solo Uno lo ve a Lupi La forma Como un espagueti Es como un espagueti Tiene una cosa De espagueti Más que de western Siempre se dice Que tiene algo De western No De western europeo Exacto Exacto Que es A mí eso me encanta Y me llama La atención Porque tampoco Uno viéndolo Al propio del carril Me lo puedo imaginar Viendo Sergio Leone No 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 va por ahí No va por ahí Sin embargo Tiene algo de eso El uso del zoom La presentación De los personajes Es verdaderamente También otra película Rarísima ¿No? Película final Eso también parece Que es importante decir Y también Y filmada en 1975 75 Exactamente Es un momento Para hablar de eso Que él está hablando Eso de la Exactamente La naturaleza De la autoridad ¿No? Porque Quiroga Está presentado Como un tipo Al que lo siguen Los que quieren O sea Sí, sí ¿No? Y el que no lo quiere seguir No lo sigue Es decir Inspira respeto Y en función de eso Tiene a sus seguidores Mientras que los reinas fe Funcionan con esto Que decíamos antes La devoción filial Entonces Yo te decía Que me parece extraordinario Que lo nombre en cana Porque uno ve Un funcionamiento Un poco así La incapacidad Del tipo que asume El uniforme Para saber En dónde se tiene que poner ¿Qué es lo que estás defendiendo Cuando tenés un uniforme? ¿Entendés? Yo digo Pensaba mucho En esta película O pienso mucho En esta película Cada vez que hay Un momento de represión En cualquier lado O sea Esa gente que reprime No es capaz De ponerse En el lugar Del tipo Al que le está pegando ¿Qué piensan? También es interesante Pensar esto En relación Al segundo No me acuerdo El nombre Sí, sí El que va siempre Con el ladero Digamos Sí, el ladero Pérez Creo No, Pérez es el Junco Junco Los comandos Ni las tareas Sino que Se ejecutan ¿No? Y eso también es llamativo Que es un poco Lo que estabas diciendo Ese personaje Cumple una función De concientizarlo En un punto Porque Viene a hacer Viene a recordarle Quién es ¿No? Y cuando el tipo Abusa de su autoridad Y hasta lo maltrata a él Se le va Totalmente Pero bueno Un poco lo que está Por eso lo traje a colación Porque me parece Que remite un poco A este problema Que estábamos diciendo Hablando de la policía Acá 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 también vuelvo a insistir Con cómo filma Las escenas de violencia Porque son buenísimas ¿No? Yo creo que él tiene La capacidad Bueno Insistir con eso De las peleas Cuerpo a cuerpo Las escenas de violencia Tienen una resolución Notable Hablando de violencia Y de la policía Hay que recordar Que él fue en cana ¿No? Es decir Cuando el golpe De 55 Solamente por su carácter Simbólico El gobierno De la dictadura Lo pone preso A Hugo del Carrillo Su modesto gesto De resistencia Fue levantarse A la mañana Y cantar Prácticamente Con todo el penal Porque estaba lleno De presos políticos Estaba lleno De peronistas Pero le pedían Cantar la marcha Toda la mañana El tipo cantaba La marcha Desde su celda ¿No? Se lavaba la cara Salía y cantaba La marcha Yo pensé Que era apócrifo Esa anécdota Hasta que la encontré Ratificada Por otros dos Tipos que estuvieron Presos ahí Al mismo tiempo Que incluso le decían No en brome Don Hugo No en brome Y el tipo Ahora Y cantaba Y al mes y medio Lo largaron Yo creo que porque Ya no lo aguantaban más Se vio en libertad Por cantar Es muy bueno Es uno de los momentos De las historias De pequeños gestos De resistencia Es uno de los que más me gustan Realmente Y ese periodo En cana A él le impidió O sea Ese periodo En cana Le interrumpió El rodaje De más allá del olvido Que uno la ve terminada Y es una obra maestra total No acredita para nada Los problemas de rodaje ¿No? La empezó antes La terminó después Una de las grandes Grandes películas De cine argentino Reivindicada como tal Muchísimo después Porque en su momento Ni siquiera anduvo bien Se estrenó aparte En 1956 La gente no estaba Para ir al cine Claramente No, no estaba Para ir al cine Y tampoco Tampoco es una película O sea Si bien es una película Que no es críptica Es rara ¿No? O sea Y porque se meta Con temas Del romanticismo Decimonónico Que eran insospechados Para el cine argentino De esos años Ahora no lo hace De una manera oscura Todo lo que se ve Lo que está pasando Y lo notable Es como el tipo Usa los recursos De puesta en escena Para subrayarlos Para resaltarlos Sobre todo la luz ¿No? La luz es importantísima Bueno Eso decíamos Digamos Eso decíamos recién En tanto que Cuando hablábamos Del paso por México Quizás explique un poco Ese carácter Medio expresionista En el concepto De dirección En el sentido De la luz De la fotografía Me parece que ahí Se puede Pensar Que por allí Viene El gusto La afinidad Con la expresividad De la luz Ahora Es genial ¿No? Porque más allá Del olvido Es del 55 Y Vértigo O entre los muertos De Hitchcock Es del 58 58 O sea Estamos hablando De tres años De diferencia Hay cosas Realmente De gran similitud Son libros distintos Pero si está Esta idea Esta cosa Casi Perversa ¿No? De Encontrar Una similitud En alguien Y en esa similitud Un muerto Al vivo Que se semeja A un muerto Tratar de Hacerlo Revivir En el vivo Al muerto Al muerto Es una cosa La pulsión necrófila ¿No? Claro, claro Es muy perversa Es muy perversa Porque aparte Y muy egoísta Porque implica El desdén Hacia el vivo Hacia el vivo Que la película Lo muestra muy bien Es muy hermoso Como lo muestra Ahí él hace Una cosa extraordinaria Por ejemplo En esa película Es notable El salto De punto de vista Que se produce Porque hasta la mitad Nosotros estamos Con el que sufre Evidentemente El que sufre es él Él sufre la muerte De su esposa Y la película Lo acompaña a él Y nosotros En su sufrimiento Ahora cuando él Descubre a Mónica Hay una transición Descubre a Mónica En Europa La trae A vivir con él Y empieza A querer transformarla Y ahí Ahí El punto de vista Cambia Porque deja de ser él Pasa a ser ella Es ella Porque otra vez ¿Quién es que sufre? Ella es la que está Sufriendo ahora Porque no es reconocida Por sí misma Sino por la imagen Que ella tiene Que es la imagen De la muerta ¿No? A eso me refiero Con la sofisticación En el uso De las herramientas Del clasicismo Porque otra vez La película No es una película moderna No, no, no Y al mismo tiempo Hay que destacar Para mí El trabajo de Laura Hidalgo Es notable Porque El cambio en la voz Compone dos personajes Completamente diferentes Y te cuesta Vos los ves Y dices Pues no se parece tanto Que es la misma Exactamente Hasta que tampoco Y eso sí Es una Es una Una virtud Del carril Vamos a saber Que la dirección Actual también Es una virtud Pero evidentemente Hidalgo entiende Lo que está haciendo Pero muy de a poco La muerta Aparece en la viva ¿No? Y esa 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 Aparición Paulatina Desde la puesta En escena En tanto que Ella va tomando Los gestos Verla sin la pintura Que empieza a perder Su carácter Pulposo Que también pasa En vértigo Es increíble Es verdaderamente increíble Y lo otro Que me parece increíble Es el trabajo Que juega Del carril Con el gran cuadro De la muerta Que siempre hay un trabajo Sobre escalas Donde se la ve A Mónica Y allá arriba La muerte La blanca Sí La blanca Eso me parece De una O sea Los ángulos de cámara De más allá del olvido La elección De donde está puesta La cámara Te das cuenta De que es un genio Ahí decís Claro Acá hay un director De la zamputa Porque está pensando Donde va La distancia Las distancias Que tiene La cámara Respecto del personaje Respecto del cuadro Son ángulos perfectos Son increíbles Sí Yo ahí quiero Por ejemplo Hay una Alguna vez hablé Y lo escuché Aparte de decirlo Al gran director De fotografía Félix Monti El Chango Monti Que de joven Asistió Al rodaje De la Quintrala ¿No? Y él contaba Que ahí Él entendió La importancia Que tiene El cameraman En una puesta Este Y un poco El Chango Le atribuía La virtud De la puesta Al trabajo Del técnico Lo que pasa Es que Es cierto Del Carril Siempre se rodeó De grandes técnicos Pero siempre eran distintos Y el estilo visual De sus películas Se decía Igual Exacto Entonces No podemos decir Sí, sí Los técnicos Eran fenómenos Pero alguien Les tenía que pedir Lo que tenían que hacer No es que Se les ocurría a ellos Porque si no ¿Cómo puede ser Que de película Un estilo formal Se mantenga Y los técnicos Sean todos diferentes Porque El tabernero Es el fotógrafo De La Quintrala Y Echevere Es el fotógrafo De Más allá del olvido Y qué sé yo Y yo maté a Facundo Es Perú Es Perú Si creo que es Y así va cambiando De DF Prácticamente En cada película Entonces Digo El estilo Era el de él Que por supuesto También Acomodaba Al tema que filmara Porque no es para nada El mismo El estilo de esta película Con el de las tierras blancas Es una propuesta formal Completamente diferente Pero hay cosas Que se repiten Por ejemplo Lo que yo decía De las peleas Cuerpo a cuerpo El momento exacto En los que él elige Primerísimos planos De la mirada De los ojos Casi como en el western Espagueti Pero antes Porque son películas Algunas que no están En el western Espagueti hizo Del primerísimo plano De los ojos Un lugar común Un lugar común Pero acá no está eso Y él lo hace Y están muchas películas Y en tiempos muy distintos De tal forma Que ahí hay una decisión Que es de él No es del camarógrafo No es del camarógrafo No, no No puede ser que Todos los camarógrafos Distintos Tuviesen Tomasen la misma decisión No es así No, no Es claramente él Es claramente él Nos quedaría Por trabajar un poquito La zona Que él le dedicó A la juventud Y ahí Las tierras blancas Funcionan un poco Como un anticipo De lo que va a ser el cine En la generación del 60 Eso es el primer año 57 Y acá uno puede encontrar Eso es el primer año Muy poco vista Por desgracia Basada en un libro De Manauta Un caso común Así como a Eisenberg No le gustó Lo que Del Carril Hizo con su guión A Varela No le gustó Lo que él hizo Con su libro La Sábado Bajantur Varela es el escritor Que también estaba preso Por el peronismo Cuando filmó Del Carril La Sábado Bajantur Y esto no lo dijimos Porque es muy conocido Y a Manauta No le gustó Lo que hizo Hugo del Carril Con su libro Porque qué pasa El tipo se los apropiaba Hacía lo que le parecía A él Como corresponde Como corresponde Porque es el autor Y entonces Lo que tomaba De las obras Que le interesaban Algunos elementos Que eran los que tenían Que ver con su sensibilidad Y acá vuelve a aparecer El tema De la De la imposibilidad De la salvación individual Si nos vamos a salvar Va a ser Todos juntos O no se va a salvar nadie Que es lo que pasa En las tierras blancas La solución individual No existe Y acá están anticipadas Por lo menos Dos películas importantes De la generación del 60 Junco Está filmada En Santiago del Estero Y hay muchas situaciones Muy similares La atención puesta En los niños Etcétera Y Los inundados Otra película fundamental De esa generación Porque hay una escena De inundación tremenda Y hay también Hay un momento En donde el tipo Se le agarra con el ejército Con un coraje Que ningún otro cineasta En estos años tiene Todas las películas Que tratan con la policía O con el ejército Tienen como una distancia Casi reverencial Por la institución Y se meten Para no tener quilombo El carril se mete O sea el ejército En las tierras blancas Es hostil A la gente que sufre Es una hostilidad Aparte innecesaria Incluso Y bueno Parece que algún quilombo Él tuvo por eso Pero bueno Se la bancaba Como se la bancaba siempre Y después de esa película Bueno Hay dos de él Que entroncan todavía Más de cerca Con la generación De la generación De los 60 Con el estilo Las películas Sobre los jóvenes Que son las películas Sobre los jóvenes Una cita con la vida Y la sentencia Quería decir Que también hay que señalar Esta forma de filmar Descentralizadamente Chaco en esa tierra es mía En las tierras blancas Santiago del Estero Como Sofich O como Armando Bo Son de los pocos realizadores Porque siempre que hablamos De cine argentino Cine porteño Bueno no Él no Él se fue a hacer cine A todos lados Que esto me parece Que es otro elemento Y también filmó Buenos Aires Por supuesto Él es absolutamente porteño Por eso Pero me parece Que eso es muy A mí me parece Relevante De pensar Sobre todo porque Cuando uno se pone A pensar Quienes son Los eventuales Posibles herederos De O quien podría Llevar adelante Una reapropiación De esta tradición Del carril Es difícil Pensarlo Y uno de los temas Difíciles de pensar Es que no se sabe Filmar Lo que es El mal llamado Interior En Argentina Las provincias Las provincias La vida de provincias Es un gran desconocimiento Para los cineastas Y acá vemos Un cineasta Que entiende La geografía Y además Le incorpora En lo que filma Y en las modalidades Y en las Ciertas idiosincrasias Que también me parece Importantísimo Eso de pensar Bueno Ahí va también La cuestión esta De las filiaciones Porque decíamos Antes Que yo decía Recién Lo de Sofici Sofici es otro Realizador Que dirigió Prácticamente Todas las provincias Argentinas Alguna historia Él era italiano Pero criado En Mendoza Y como Del carril Se acercó A Sofici En varios momentos De su vida Eventualmente Llegaron a Co-dirigir El instituto De cine En el 73 Claro Él pidió Que fuera él Claro Porque él no iba a poder Tenía compromisos Artísticos Y venía Entonces Sofici Y él Dos de las O sea Uno hizo Prisionero de la Tierra El otro hizo La Sábado Jantura Es decir Son dos de los Grandes directores Del cine social Argentino Y él lo llama Para hacer un papel Protagónico En esta tierra Es mía Y entonces Uno puede verlos A estos dos Que ya son Digamos Para cualquier cinéfilo Que le guste El cine argentino Son dos figuras Totalmente legendarias Mario Sofici Compartiendo Protagonismo En la misma película Es de una gran belleza Y además Me parece también En la forma En que está puesto Sofici En esta tierra Es mía Que es muy hermoso El final La declaración De qué significa Que la tierra A uno Le pertenezca Claro Es muy impresionante Ese gesto discursivo De cierre De clausura Que no es cualquier cosa La tierra No le pertenece Al que la compra Le pertenece Al que la ama Y al que la trabaja Pero dicho esto Es muy Es muy Hay una Hay una Hay una posición En el personaje De Sofici De veneración ¿No? Creo que también En lugar de Reconocerle Una maestría Que no es solamente Que está por dentro Del plan De dentro del relato Pero es también Un meta relato ¿No? Sí, sí Es Sofici Claro Claro, tenemos a Mario Sofici Exactamente 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 Bueno, siempre fue muy generoso Con la gente Respecto de la cual Él reconocía afiliación Ya lo escuchamos hablar Sobre Manuel Romero Pasa esto con Sofici Otro gran amigo suyo Contaba él Bueno, por supuesto Fue Manzi Manzi lo ayudó Con el guión De Historia del 900 Y otro amigo suyo Fue nada menos Que Enrique Santos Disépolo Disépolo le escribió Para que él la estrenara Lo que luego va a ser Un clásico Que es Canción Desesperada Si yo no recuerdo mal Del Carril Estrenó Canción Desesperada En una de las películas Que hizo en México Y con Canción Desesperada Nos vamos a ir Desesperadamente Al final de este bloque Soy una canción Desesperada Oja enloquecida En el turbión Por tu amor Mi fe desorientada Se hundió Destrojando Mi corazón Dentro de mi Víctor Me he perdido Ciego De llorar Una ilusión Soy una Pregunta Empecinada Que grita Su dolor Y tu traición ¿Por qué Me enseñaron Amar? Si es Volcar Sin sentido Los sueños Al mar Si el amor Es un viejo Enemigo Que enciende Castigos Y enseña A llorar Yo pregunto ¿Por qué? Si Porque Me enseñaron A amar Si al amar Te mataba Mi amor ¿Por qué? Por la toro De dar Todo Por nada Y al fin De un adiós Despertor Llorando ¿Dónde ¿Dónde estaba Dios Cuando te Fuiste ¿Dónde Estaba El sol Que no Te vio? Como una Mujer No entiende Nunca Que un Hombre Da Todo Dando Su amor ¿Quién Les hace Creer Otros destinos? ¿Quién Deshace Así Tanta Ilusión? Soy una Pregunta Empecinada Que grita Su dolor Y tu Traición ¿Por qué? Me enseñaron A amar Si es Volcar Sin sentido Los sueños Al mar Si el Amor Es un Viejo Enemigo Que enciende Castigos Y enseña A llorar Yo Pregunto ¿Por qué? Si Porque Me enseñaron A amar Si al amarte Mataba Mi amor Burla Toro De dar Todo Por nada Y al fin De un adiós Despertar Llorando 35 fotogramas Por minuto Que solo Se escuchan Filmoteca Cine sin pantalla Último bloque De Filmoteca Cine sin pantalla Estábamos Hablando Sobre Hugo del Carril Y Fiorera Tenía una pregunta Sí Sí Porque Obviamente Uno de los Ejes De este Programa En general Es el De la No digas General así Tan Tan Livianamente En este Contexto Justo En este Contexto No Es verdad Bueno Es el Tema De La Preservación La Memoria Para atrás Para adelante Y todas Esas Cuestiones Y Mi Mi duda Es Cómo Cual Cual Piensan Ustedes Que es El legado De Hugo del Carril Ya pasaron Más de 30 Años De su Muerte Y De acá En más Cómo Pueden Las Generaciones Que recién Ahora Están Empezando A meterse En el Cine Cómo Se Imaginan Que va A ser O que Puede Ser Su Vínculo Que Puede Ser La Conexión Por Un Lado Con Quienes Quienes Quieren Convertirse En Realizadores Y Realizadoras Y Por Otro Lado Cuál Puede Ser El Vínculo De Alguien Que Simplemente Quiere Ver Una Película Y Quiere Conocer Un Poquito Más Del Cine Nacional Y Qué Se Yo Yo Creo Que Hay Que Dejar Que Las Nuevas Generaciones Vean Las Películas Porque Cuando Eso Pasa Me Parece Que Una sensación Constante Es Cómo Es Que Yo No Vi Esto Antes Cómo Es Que Yo No Conocía Lo Que Filmaba Este Tipo Por Lo Eso Pasó Hicimos Un Ciclo En El Malva Hace Dos Años Y Cada vez Que La Creo Si A mi Tengo La Impresión De Que Es Un Problema Muy Grande Porque Si No Se Hacen Las Funciones En Malva Que Hay Que Hay Gran parte De Las Películas Que Se Pudieron Llegar A ver Fernando No Lo Va A decir Tiene Mucho Con Fernando Es Fernando Podemos Decir Como Decía Recién Él Che Y Esto Donde Estaba Bueno Yo Te Contesto Estaba Relacionado Con Que Fernando Lo Muestre Si No No Hay Lugar Para Y Esto Me Parece Que No Ayuda Porque No Hay Copias Buenas La Única Copia Decente Que Hay En Digital Hasta Donde Yo Tengo Visto Es Más Allá Del Olvido El Resto En Digital No Hay Donde Bajar No Hay Donde Ver Lo Que Hay En Youtube Es ruinoso Y No Es Un Director Como Decía En El Primer Bloque Fernando Es Un Cineasta Que Tiene Una Prepotencia Visual Que Verla En Youtube Es Imaginar Cómo Es La Película No Es Ver La Película Entonces Esto Deteriora Enormemente Las Posibilidades De Que Pueda Haber Una Apropiación Del Cine En Tod Su Dimensión Del Cine Del Carril Por Otro Lado Yo Creo Que No Tiene Un Con Otros Cineastas Argentinos De La Década Del 60 Del 50 En Actualidad O Gente Que Una Podría Encontrar Algún Tipo De Ligazón Algún Vínculo No Del Todo Pero Al Menos Al Esto No Hay Yo No Veo Una Voluntad Primero Que Es Un Cineasta Inclasificable Uno Va Viendo Todas Sus Peligas Si Las Puede Reunir En Determinadas Temáticas Y Realmente Es Inclasificable Incluso En Ese Sentido Es Más Inclasificable Que Fabio En Cierta Medida Es Bastante Inclasificable Pero Pudo Filmar Más También Agarró Una Época De Cine Aún Con Dificultades Porque Él Las Tuvo De Todo Tiempo Filmó Un Poco Más Son Películas Fernando Son Películas Ambiciosas El Gesto De La Ambición Una Película Como Más Película Como Las Aguas Bajantudia O Esa Tierra Es Mía Era Un Corajudo Bueno Vamos Para Allá Creo Que Era Un Valiente En Ese Sentido Corría Riesgos Porque Aparte Más De El Olvido No Pero Las Otras Películas Las Hizo Con Plata De Él Entonces Realmente Era Arriesgar Su Capital Para Hacer Algo Siempre Medio Incierto Como Es En Cine Nunca Sabés Cómo Te Puede Ir Pero No Dejó De Hacer Eso Casi Constantemente En su Carrera Es Muy Interesante Yo No Sé Respecto De Lo que Vos Decías Antes Del Acceso Es Cierto Yo Fui Encontrando Las Películas Durante Mucho Tiempo Con Ayuda De Su Familia Gracias A Hugo De Carril Hijo Y A sus Hermanas Gracias Al Apoyo De Ellos Y El Acompañamiento Pudimos Armar Ese Ciclo Y Reencontrar Lo Más Importante Era Reencontrar Y Preservarlas Además Que Todas Las Películas Estuviesen En Fílmico Bueno Eso Lo Logramos Justo A Tiempo Porque Las Últimas Dos Aparecieron En El 2016 Que Fue El Último Laboratorio Fotoquímico Que Nos Quedaba En Argentina Entonces Si Hubiésemos Encontrado Un Poquito Después Esas Películas Ya No Se Podían Preservar Por Suerte Todas La Obra De Se Preservó Y Yo Te Ahora Tiene Que Ver Con Una Película Suya Que Es Precisamente De Las Más Raras Yo Cuando Dijiste Que Era Raro Me Quedé Pensando Y Después Veo Acá Que Tenemos Para Hablar De La Calecita Y Esa 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 Y De Una Manera También Muy Libre Y Hay Algo En Esta Película Que También Es Muy Singular Que Fue Concebida De Una Manera Pionera Para Un Público Doble Para El Público De Televisión Y Para El Público Del Cine Esa 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 Tuvo Toda Clase De Quilombos Con Eso Por Haber Tomado Esa Decisión Cuando Mucho Tiempo Después Con Muchas Miniseries Norteamericanas Se hizo Eso Efectivamente Raíces O Jesús De Nazaret De Seffirelli Por Ejemplo O Un montón De Películas Que Se Veían En El Cine Que Tenían Su Réplica En La Televisión Pero Vamos A dejar Que Esto Lo Cuente El propio Del Carril En Un Fragmento De La Entrevista Que Mencionamos Ya Varias Veces De Alfredo Carlos Dijero Fue Una Película Dirigida E Interpretada También Por Mí Que Se Hizo De Una Duración De Tres Hora Y Media El Objeto Era Abarcar Los Dos Campos Tanto El Cinematográfico Como El Televisivo Vale Es La Película De Tres Hora Y Media Servía No Me Acuerdo Creo Tres O Cuatro Cinco Capítulos Se Exhibía En La Sala Pero Allí También Tropecé Contra La Incompresión De Los Productores Cinematográficos Argentinos Que Insistieron Que Si Una Película Se Realizaba Para Televisión No Podía Realizarse Para Cine Equivocadamente Porque Mi Objeto Era Recuperar Con Nuestra Música Popular Todos Los Mercados Latino Americanos Y Al Mimo Tiempo Y Al Mimo Tiempo Dar A Conocer Nuestros Intérpretes No Solamente Los Intérpretes Musicales Sino También Los Otros No Lo Entendieron Así Hubo Una Gran Polémica Entre El Instituto Cinematográfico Los Directores Los Que Habíamos Intervenido En La Película Tanto Económicamente Como Artísticamente Y Finalmente Se Desistió De La Idea Es C Fue No Impracticable Porque Se Podía Realizar Pero Fue Muy Combatida Muy Combatida Sobre todo Tengo que decir Algo El Tiempo El Correr Del Tiempo Me Fue Dando La Razón Dado Que Por Ejemplo En Europa Tanto En Europa Como En Estados Unidos Con La Película Digamos Raíces Aplicaron El Mismo Sistema Que Yo Había Aplicado Hace Veinte Años Nadie Dijo Nada Es 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 Había Una Libertad De Acción En Buenos Aires Lamentablemente Todas Estas Nuevas Ideas O Nuevas Iniciativas Generalmente Son Muy Combatidas Por Los Que Creen Que Atacan Sus Propios Intereses No Era Así Ese Tipo De Combinación Hubiera Favorecido Mi Juicio Grandemente Y no Estaríamos Donde Estamos Ahora Sin Elencos Conocidos En el Exterior Y Haciendo Cosas Realmente No Digo Deligrantes Pero De muy Poca Corte Escuchamos A Hugo Del Carril Referirse A su Experiencia Con La Calecita Y Bueno Es Hora De Ir Despidiéndonos Y Nos Vamos A Despedir Con Nuestras Habituales Rondas De Recomendaciones Que No Siempre El Tiempo Nos Permite Pero Esta Vez Si Esta Vez Nos Permite Y Nos Permite Hacerlo Cómodo Así Que Vamos A Ver Cuáles Serían Las Recomendaciones Pertinentes Que Tenemos Fiorella Yo Tengo Impertinente Porque Tengo Una Que No Tiene Nada Que Ver Y Además A Propósito Dije ¿Cuál Puede Ser La Película Que Más Desentone Con Este Episodio Y Me Apareció Esta Se Cruzó Esta Dije Bueno La Gente Tiene Que Saber Los Ollentes Y Mis Compañeros También Porque No Sé Si La Conocen No 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 Es Es Bastante Nueva Es De 2000 Es De 2021 Anduvo Dando Vueltas Por algún Lado En 2020 Pero Ahora Si la buscan Por ahí La encuentran Se llama Willis Wonderland La ubican No la ubican Mis compañeros La ubico No la vi No la vi Perfecto No tengo la menor idea De lo que estás hablando Que me pasa muchas veces Muy bien Está Protagonizada Por Nicolas Cage Pero Spoiler alert No habla Nicolas Cage En toda la película Es una historia Muy simple Creo que dura Una hora y media Sí O Menos Lo que tiene que durar Una película De este tipo Él hace de un chabón Misterioso Que anda En un auto Te das cuenta Que tiene una historia Detrás Como muy siguiendo La La Ese tipo De Personajes De estereotipos Llega A un pueblo Se le rompe el auto Se lo tienen que arreglar Y le dicen Como Bueno Si querés Te podés quedar En este Viejo Lugar Para festejar Cumpleaños Vieron muy También muy norteamericanos Muy Estados Unidos Estos lugares Donde Como si fuera Como el pelotero Acá Donde Se puede comer Y celebrar Los cumpleaños De los nenes Y demás Bueno Tenemos este lugar Que estaban estos Bichos Peludos Estas mascotas Era muy popular Pasó algo Ahora ya no Si lo limpias Esta noche Te podés quedar A dormir acá Gratis Y te arreglamos El auto Él no dice nada Porque no habla Pero se queda hacerlo Bueno pues Resulta que Esos bichos mecánicos Peludos Que son las mascotas Los personajes De ese lindo lugar Para celebrar Los cumpleaños Puede que A la noche Necesiten Algo de Sangre Y puede que Nicolas Cage Sin hablar Tenga que Enfrentarlos Yo recuerdo Una película Con Nicolas Cage Que Es un emisario Del averno Y anda en agua Si es lo más Yo no sé si es lo más Quedé Quedé un poco Traumatizado Con esa película Era de un tipo Con apellido francés Bueno A mí Yo soy muy fan De De esta De este Nicolas Cage Que va por O sea Creo que Sí Creo que Desde que entró En bancarrotas Y no saben Como que Él Compró una isla Le puso Calela Al hijo Hizo cualquiera Y a partir De ahí Empezó a agarrar Todo Y en ese agarrar Todo Terminó también Teniendo un perfil Bastante espectacular Poco naturalista Donde Elige este tipo De películas Medio como Caricaturescas Y muy deformes Y para públicos Muy específicos También hace como Algunas porquerías Medio directo a video Como súper tradicionales De acción Y demás Pero Tiene estas Que son como Una joyita Deforme Para Con ciertas Referencias A algunas películas De los 80 Es divertida Es efectiva Y Si les gusta Este Nicolas Cage Bueno Después pueden ir a ver Por ejemplo En un plan más serio Mandy ¿No? Por ejemplo Mandy es extraordinaria Sí Su recomendación No Bueno Creo que lo que dice ella De Cage Es genial Porque es un actor Que está liberado De toda seriedad No le interesa más El prestigio Y de que no le interesa más El prestigio Es magnífico Las cosas que acepta Como Depardee Depardee Tuvo una época En su vida Que hizo así Claro Claro Que no le importaba Más nada Pero en el caso de él Está bueno Porque le dio una libertad Porque hay otros actores Que también Prescinden De ser Erigen cualquier cosa De Niro Es un caso Pero no es Que se fue De alguna manera Destituyendo Su presunto prestigio Todo lo contrario Siempre lo mantuvo Pero a mí me parece Que acá hay una libertad Que es genial Y el que lo vio Fue Gersos Cuando hizo Teniente Corrupto No sé cómo le llaman acá La película De Ferrara Sí, sí La remake de Ferrara Que ahí se lo ve Ya en este plan De sacado De que no le importa nada Que es genial Y que Mandy Para mí Alcanza como El grado máximo Tal cual Color Out of Space También Bueno, es lo que Incluso le puso Varios nombres Dice que en 2011 Se dio cuenta Como que ya Lo que él hacía Era más como Una performance No tanto actuación Tradicional Le llegó a decir Western Kabuki A su actuación O Novo Shamanic Como un Shamanismo Novo O una cosa así Que es medio Como un Marlon Brando En nivel No, 11 15 ¿No? También Es como Ese Nicolas Cage Nos gusta Lo abrazamos Y lo encuentran En esta película Por supuesto Yo la que voy a recomendar Es una película ¿Pertinente o impertinente? Perdón ¿El título? No, pertinente o impertinente Su recomendación Ah, no Puede ser pertinente Depende como lo veamos Ok No tiene nada que ver Con del Carril Pero sí tiene que ver Entonces es impertinente No, pero tiene que ver con esto Con el peronismo No porque se parezca Al estalinismo Cosa que yo no creo Sino que justamente La relación entre una figura Y el Estado Sí es pertinente Pensar en este sentido ¿No? Digamos Hay una reinvención Del Estado Con el peronismo Y entonces En este sentido Podemos pensar Que con el comunismo También hay una reinvención Del Estado Hay una película Que sugiero Que no se la pierdan Por nada Es del 2019 El cineasta Es Sergi Lodnitsa Se llama El funeral del Estado Y es una película Que se dedica A ver La reacción Inmediata De todo el pueblo Ruso Pero no solamente Ruso El ucraniano El kazajo Es decir Todo lo que era La Unión Soviética Cuando llega la noticia De que Stalin ha muerto Es una de las películas Más extraordinarias Que se pueden ver hoy De los últimos años Tiene un impacto Más allá De la posición política De los Lodnitsa Que yo creo Que a la larga Sí es un siniestro reaccionario O al menos Cuando toca Los temas políticos De fondo Y sobre todo Con la Unión Soviética No hace una distinción Entre lo que se inicia En el 17 Y lo que se va Desvirtuando A lo largo del tiempo Yo creo que él Mete todo en una misma bolsa O no hace esa distinción Políticamente necesaria Entre entender Un fenómeno De emancipación Respecto de un fenómeno Alterado Por una lectura De esa revolución Que fue una forma De traición Pero la película Es increíble Porque vos ves A un pueblo Absolutamente Compungido Frente a la muerte De un asesino Que no era visto Como tal Pero que la propaganda Lo había Si uno ve Las películas Soviéticas A lo largo Del 40 en adelante Es lógico Que el pueblo Viera En la muerte De Stalin La muerte De un padre La muerte De un De una Del padre De una De una experiencia Que era La experiencia De una nueva humanidad Si vos ves Lo que sucede Los gestos En Kazajistán En donde sea Que se te ocurre ver Vas viendo Los materiales De archivos Con los que trabaja Lotnitsa Es algo Del orden De lo extraordinario Tiene el corto Argentino Del PC Argentino PC Argentino Es un corto Con la muerte De Stalin Que se llama Gloria Eterna Al inmortal Stalin Que es extraordinario Aparece González Tuñón Si, si, si Yo recuerdo Que lo pasaste En Filmoteca Lo pasamos O lo pasé Está en Filmoteca Online Online Si, yo lo vi ahí Si, si Me acuerdo Me acuerdo Que lo vi ahí El día que lo pasaste Lo vi en vivo Bueno, tiene algo de eso Pero todavía Es muy impactante Porque claro Los camarógrafos soviéticos Tenían escuela Entonces El material de archivo Es un viaje Es verdaderamente un viaje Luego Hacia el final Lotnitsa se ocupa De Y merecido Fue un asesino Evidentemente Se ocupa De De sublimizar Lo que Lo que las imágenes Van reportando Es una película Notable El concepto De montaje Es muy inteligente El trabajo Sobre el sonido Es brillante Y lo que se ve Es del orden De la alucinación Así que Esa es la película Que quiero recomendar Se llama Bueno, insistir State Funeral Es el título en inglés En español No sé cómo lo van a traducir Es el funeral del Estado Que en la lectura El Estado El Estado No es solamente La muerte De Stalin Es la muerte Del Estado Soviético Que empieza allí Según su mirada Yo creo que Hay que pensar Mucho más a fondo Las complejidades De la experiencia Soviética Pero Claramente Stalin era Un reverendo HDP Me hiciste Acordar una cosa También Que se ve En uno de los Documentales Hay uno que filmó Joris Evans Sobre los festivales De la juventud Que organizaba Stalin Los festivales De la juventud Por la paz Que se organizaron Durante mucho tiempo Incluso después De la muerte de Stalin Es decir Donde distintos puntos De los países De la órbita soviética Se volvían el centro De reuniones De la juventud Comunista De todas partes Del mundo Y Hay uno Que está filmado Por Todo en parte Por Joris Evans Que debe ser Del 52 Una cosa así Y que tiene Una cosa genial Porque claro En el 52 51 estaba Perón En Argentina Y por supuesto Los comunistas Los de la FED Eran profundamente Antiperonistas Y jamás hubieran ido A cantar a la plaza Perón Perón Y sin embargo Van A Creo que es Berlín Berlín Oriental Y cantan Stalin Stalin Y aparecen En la película La FEDE Los delegados De la FEDE Haciendo el mismo cantito Pero Con otro color Bueno Entonces quedé yo En solitario Con mi recomendación Pertinente Realmente no tengo idea De dónde la pueden ver Espero que esté en Youtube Y si no Búsquenla Se llama La Mala Vida La Mala Vida Entonces le pidió A Hugo del Carril Que hiciera El villano Y como hemos visto Le gustaba Interpretar Papeles de villano Yo no he escuchado Yo hice muchas entrevistas En la vida Jamás escuché A nadie Que dijera Nada malo Nunca De Hugo del Carril Al contrario Es un tipo Del que siempre Se dicen cosas Cosas buenas Y sin embargo Le gustaba ampliar Su registro actoral Interpretando Personajes oscuros Y acá hace El más villano De todos Es un proxeneta Con un toque Que me parece Interesante Porque tiene que ver Con su biografía Que es francés Y habla francés Porque Hugo del Carril Era francófono O sea Lo había criado Una familia francesa Y entonces Él hablaba francés Al igual que castellano Cosa que sabe poca gente Fregonés se lo sabía Y le pidió Que interpretara Este personaje Con estas características Es la única vez Es la única película Es la única vez Que aprovechó Su francofonía Así que bueno Con esa recomendación Nos despedimos No sin antes Escuchar por última vez A Hugo del Carril En su versión De artista militante No lo vamos a escuchar Cantando la marcha Porque sería demasiado obvio Lo vamos a escuchar Cantando algo Mucho menos conocido Que se llama Versos de un payador Para Eva Perón Fueron escritos Nada menos Que por Homero Manzi Con aire de pagador Entro a su casa señora Entro a su casa señora Con la guitarra calora Enclada por mi fervor Cada clavica una flor Y cada cuerda cantora Una pulsación sonora Se resta ya con amor Para vibrar en su honor Mi lindísima señora No se acostumbra actualmente Este estilo de canción Este estilo de canción Se fue con la expedición Del payador de los puentes Pero siento de repente En esta noble ocasión Debo hacer una excepción Para cantar gentilmente Mi décima oferente Que dedico al vapero Afebo con su licencia O tal vez con su perdón O tal vez con su perdón Reandar la improvisación Y borrar mi inexperiencia Cegado por la impaciencia Cegado por la impaciencia Cometí la incorrección De hacer la salutación Olvidando en mi prudencia De festejar en la ausencia Al general Juan Pedro Él es el verbo mayor Y usted la mayor templanza Y usted la mayor templanza Él es la punta de lanza Y usted la punta de amor Él es un grito de honor Que hasta el deber no se alcanza Y usted la mano que amansa Cuando castiga el dolor Él es el gran sembrador Y usted la gran esperanza Él es el gran constructor De la patria liberada De la patria liberada Y usted la descamisada Que se juega con valor Los dos sucidos de amor Son vanguardia en la cruzada Las pasos emocionadas Al brillo de su fervor Al jurado con dolor Moriré en esta patria liberada El nejo pagador Cante en su casa señora Cante en su casa señora Con la guitarra sonora Templada para su honor Perdóneme si al favor De su mano acogedora Mi pobre musa cantora Él no supo cantar mejor Al restallar con amor En esta casa señora Fue una producción Del Ministerio de Cultura ¡Gracias!